¿Usted cree que Jesucristo le ha sanado? ¿Sí? A ver, busquen su dolencia, cómo se sienten. Y si ya no tiene dolor, y quiere dar su testimonio, le invito a pasar adelante. A ver, usted que no podría caminar en el nombre de Jesucristo, a ver, camine por allá. Camine, camine, levanta tu mano así y camine en el nombre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Camine, camine, camine! A ver, le pase por ahí el colaborador. Que camine la ancianita, hay una colaboradora, acompáñenle por ahí que camine. ¡Camine, camine, camine! A ver, a ver, ayúdenle ahí, guíenlo para ahí, camine. Que vaya caminando, que vaya caminando, levanta su mano así y hielo. ¡Mire, mire, mire cómo el ancianita está caminando! ¡A ver, un aplauso para el Señor Jesús! ¡Caminen, caminen, caminen! Vinieron con bastón y ahora están caminando y dando palmas para Cristo. ¡Camine, camine, camine por allá, camine por allá! ¡Camine, camine! Diga, gracias Señor que me sanaste, sin iré satente contra la cosecha. ¡Ve el bastón, que lo levante arriba, que levante arriba su bastón! Señora, camine un poquito más, ahí vaya caminando con su esposo. ¡Camine, camine, camine! ¡Mire, mire, mire lo que está aconteciendo en Iglesia Pente con la cosecha! Aquí en Pisco, hoy día es sábado, 13 de abril de ese año de 2024. Este milagro acaba con tercero de estos oyentes cuando son las 11 con 46 minutos. Aquí en Pisco, Perú. ¡Gloria a Dios! Las maravillas que ellos hacen. Y por ahí, esa no. A ver, pase. A ver, la ancianita. Ahí vamos a conversar. Venga, venga usted. ¿Cómo se llama usted? Teresa. Usted decía que le dolía su columna. Y que no podía casi caminar porque le dolía bastante. Todos los días, me duele, pastor. Ya no puedo con las pastillas. Ya está la voz. ¿Cuánto tiempo estaba usted así? Ya tengo más de 15 años. ¿Más de 15 años? Así enferma. Hoy día viene por primera vez a la Iglesia Pente con la cosecha. Y después de la oración que hemos hecho, ¿cómo usted ha caminado y seguido de allá para acá? ¿Cómo se siente ahorita? Un poco más alentada. Un poco más alentada. Un poco más aliviana. Ya usted puede caminar y sin bastón ha caminado. Pero le enseñe a usted adelante, viniendo, porque ya Dios está tratando con usted. Ya usted, gracias a Dios, ya está caminando. Su esposo también. Mire cómo camina. Mire cómo camina solito. Solito. Gracias a Dios. ¡Gloria a Dios! Ya. Ahí está. Ya, mire, la bendición de Dios. ¿Está contento usted? Muy contento. Desde que he escuchado por la radio a esos meses. Yo rogaba, mi hija, daba más de tres años que haya esta iglesia acá en Pisco. Gracias a Dios. Ya llegó la iglesia a Pente con la cosecha aquí en Pisco. Temprano, mirá, nos llegó, Pastor. ¿Cómo es el diablo? El carro no arrancaba, no arrancaba, Pastor. ¿Dónde ha llegado? Mañana, sí, mañana, domingo, se viene temprano, a las siete de la mañana. Para mañana, domingo, a las siete de la mañana. A las siete de la mañana, si puede venir, venga. Los oyentes también que la campaña va a ser de grande bendición. Usted ahora vino con su bastón, ya el bastón está por allá porque ya no necesita bastón. Ya Dios hizo el mirado, solamente le queda un poco, pero ese poco, con unas oraciones más, va a desaparecer. Amén. Porque aquí ni esa pente con la cosecha, los enfermos sí se sanan. Usted dijo que venía de Independencia. Independencia, sí, Pastor. Escucha la radio, el programa, la voz a la voz. Sí, sí, Pastor. La radio, siga. El Pastor Córdoba. El Pastor Córdoba le envía saludos para este pueblo de Pisco, ya. El Pastor Andrés Córdoba le envía saludos de Chiclayo aquí a Pisco. Y gracias a Dios, en cualquier momento, Dios mediante, el Pastor estará por acá también visitándolos. Amén. Y va a haber todas las semanas. Todos los días vamos a tener cultos, ocho de la mañana y una de la tarde. Todos los días de aquí, oyente de la radio, los cultos se van a realizar en la iglesia pente contra la cosecha, ocho de la mañana y una de la tarde. A ver su bastón. Es su bastón. Ya, ahora llévele su bastón así. Se va a sentar ya con su bastón, lo lleva al hombro, ya. Gracias a Dios que Cristo lo sanó. Confirme su nombre. Teresa. Independencia. Sí, Independencia, sí. ¿Está contenta y alegría? Sí, Pastor. ¿Cristo lo sanó? Cristo. ¿La iglesia? Pente contra la cosecha. Pente contra la cosecha aquí en Pisco, ya. Vaya caminado con su bastón al hombro. ¡Gloria a Dios! Camine, 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 que vaya caminando para allá. A ver, las personas que se sanó. Gloria al Señor. Que se sienta la anzañita ya con su bastón ahí. Vaya caminando. Gracias a Dios que glorifica Dios. Acérquese, por favor. ¿Cuál es su nombre? Yulina. ¿Qué milagro ha recibido hoy día sábado que estamos 13 de abril de este año, 2024, en la iglesia pente contra la cosecha en Pisco? ¿De qué se sanó? Yo subro de gastritis, estaba que me arde el estómago. Y me sentí que me desmayaba. A usted le dolía, su estómago le ardía y usted se desmayaba. Y después de la oración, ¿cómo está el dolor de estómago? Ya no me duele. ¿Ya no tiene el dolor de estómago? ¿Ya no se desmaya? No. ¿Está contenta con ese milagro? Sí. ¿Quién lo ha sanado? Dios. El Señor Jesucristo, Dios, aquí en iglesia pente contra la cosecha. Primera vez que nos visita. Sí. De ahora en adelante vamos a tener cultos todos los días en la iglesia pente contra la cosecha aquí en Pisco. Todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. ¿De qué parte nos visita usted? De Lima. La ciudad capital de Lima, Perú, ha venido aquí a Pisco a participar de esta campaña. Le hemos orado enferma de su leardía, su barriga, ¿no? Gastritis. De gastritis. De gastritis, está todo sufriendo. Y de desmayos. Y ahora ya no hay gastritis, ya no siente desmayo porque ya Jesucristo le asana y se va contenta y alegre. Le recomiendo, usted siga usted adelante buscando a Dios, ¿ya? Y se incluye al Señor y trate de guardar la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que la mujer no debe destilizar ropa de hombre, ni el hombre a ropa de mujer, porque esa abominación no lleva a cualquiera que esto hace, ¿ya? Te quiere obedecer la palabra de Dios, obedezca lo que dice Dios en su palabra. No le obligamos, pero sí le amonestamos con la palabra de Dios. Y bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lo importante es que se vea contenta y alegre. Sí, muchas gracias. Y todo eso no. Sí. La rececha aquí en Pisco, que estamos hoy día sábado 13 de abril de este año 2024. ¿Confirme su nombre? Yulina. Yo le bendiga. Gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de la presencia de Salvador Casi Cristo. Acércase, por favor. ¿Cuál es su nombre? Julia. ¿Qué milagro ha recibido hoy día sábado, que estamos 13 de abril de este año 2024, en la iglesia Pente contra la cosecha aquí en Pisco? ¿De qué se sanó? Me estaba doliendo acá en la cintura y ahora ya no me duele. A usted le estaba doliendo en su cintura y después de la oración ya no le duele. ¿Y cuánto tiempo ha estado dolorida en su cintura? Desde estas semanas. Todas estas semanas. ¿Y después de la oración ya no hay dolor de cintura? Ahorita ya no siento. ¿Y en qué ha sanado? Señor profesor. ¿Cómo se llama esta iglesia donde créditos sanos y enfermos? Pente contra la cosecha. Esa pente contra la cosecha, que Dios lo sana gratuitamente. Y estamos aquí en Pisco, en la parcela 15, sector San Martín, de Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219, donde cultos tenemos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Mañana, domingo, oyentes, católicos, líderes, pensadores, semana tras iglesia, les esperamos para que vengan a participar de esta campaña que está con mucho poder de Dios aquí en Pisco. Mañana, domingo, a partir de las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, una vez más, se dará inicio esta campaña por inauguración de la iglesia Pente contra la cosecha en Pisco, que estamos en parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219, aquí en Pisco. ¿De qué parte nos visita usted? De Lima. ¿Su nombre? Julia. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿De la iglesia? En Pente contra la cosecha. ¿Dónde estamos aquí? En Pisco. En Pisco, Perú. ¡Aplausos para el señor Azul! ¡Gracias!